Hola amigas y amigos de Manualidades y Lachas, bienvenidos a un nuevo tutorial navideño. El día de hoy les vamos a enseñar a realizar estos hermosos cojines. Si deseas los moldes, busca el enlace en la descripción de este video. Bienvenidos una vez más, comenzamos. Bien amigas, para este proyecto les recomiendo cortar un moldecito en un cartón. Vamos a cortar 45, ¿sí? por 45. Esta sería la plantilla de nuestro molde. Estos moldes son un poquito grandes, entonces no nos alcanza a enviárselos en tamaño INE. Entonces estas dos piecitas, ¿sí? las van a cortar con la base del cartón que les estoy diciendo. 45 por 45. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medimos 16 centímetros desde el extremo derecho hasta aquí, ¿sí? Marcamos los 16 centímetros y mandamos la regla totalmente recta hasta el otro extremo, ¿sí? El dato de que nosotros marcamos así, vamos a sacar el molde más grande que hace de gorro y es el molde esquinero. Es este molde el que acabamos de marcar ahorita. Este sería que va en tela estampada. Para este molde de acá, que es el que hace la base de la barba, ¿sí? Miren, aquí está. Yo les voy a enviar este molde que va aquí. Este mide, si no lo quieren sacar el molde, este mide 10 centímetros. Desde la esquina aquí, mide 10 centímetros. El siguiente, el siguiente molde mide 9 centímetros, ¿sí? Este va a ir en peluche. Este peluche, este tela roja. Yo les voy a enviar el molde, pero de todos modos les voy a escribir en los moldecitos pequeños y vamos a ver cuánto es la medida de esto. Teniendo estas dos medidas de aquí, ya lo que me sobra es la parte de la barba, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Ahí está. Esta parte que me sobra es la que da exactamente aquí. Igual yo les voy a enviar este molde, pero la carita, que va a ser el molde de la cara, mide medios centímetros más grande. Igual les voy a enviar estos dos moldes. El que van a recortar y el que van a cortar en la tela para hacer la cara, ¿sí? Este es el molde del bigote, que ese sí se los vamos a enviar. El molde de la boca y el molde de la nariz. Estos moldecitos van a ir allí junto con los otros que les había indicado. Espero que con esta pequeña explicación ustedes puedan cortar su cojín. Como ya tenemos listo todo, ahora les voy a indicar cómo apliquen este molde sobre la tela para que no desperdicien las telas. Vamos a aplicar el molde sobre las telas. Vamos a marcar primero el molde que hace el gorro del cojín, que es este esquinero. El molde lo necesitamos así, de esta manera, recuerden, este es nuestro derecho y lo necesito de esta forma. Como lo necesito de esta forma, entonces voy a marcar por el lado revés en la tela, ¿sí? Y el molde le doy la vuelta. Le doy la vuelta y ahora sí puedo marcar lo que necesito. De la misma manera, vamos a marcar por el lado revés en la tela que va a ser de la barba, ¿no? Entonces, al marcar por el lado revés, le doy la vuelta al molde. Estamos marcando por el lado revés de la tela. Vamos a cortar el extremo derecho, igual, que va en tela roja, le doy igual la vuelta al molde, ¿no? El peluche, ¿no? La piecita que va en peluche. Necesitamos así, le doy la vuelta para poder cortar. Vamos a cortar ahora la piecita de la cara. Recuerden que en los moldes que les vamos a enviar hay dos piecitas. El uno que es para cortar, que nos quede el espacio en el molde. Y el otro que dice que se tiene que cortar en la tela que va color piel. La otra cosa, estamos trabajando en tela arabella. Esta tela no cede. Cede muy poquísimo, muy poquísimo. Entonces, en esta tela vamos a marcar por el lado que tiene como felpita, que sería el lado revés, el lado que es más lisito, es el que vamos a dejar como derecho para nuestra carita. Entonces, esta es la pieza de la cara, igual la pongo para marcar por el lado revés. Esta es la piecita de la boquita. Esto les vamos a enviar el molde. La piecita de la nariz, que le vamos a coser puntada envolvente. Le vamos a carrojar un poquito, le vamos a rellenar con un poquito de plumón para pegarle aquí. Y este sería el bigotito. Estas piecitas sí les vamos a enviar en los moldecitos, ¿no? Esto iría aquí así. Vamos a poner los ojitos y ahí está nuestro cojincito. Vamos a usar el tricot para ponerle como respaldo. Ya les indico eso. Este es el tricot. Vamos a usar en este caso tricot blanco con refuerzo. Tiene refuerzo en ambos lados. Luego de que hayamos cosido todas estas piezas, este es el que le vamos a poner en la parte de abajo, que nos sirva como respaldo. ¿Sí? Y nos tiene que quedar de esta manera. Aquí ya están cosidas todas las piezas y acá está el tricot. Y para el respaldo del cojín, solo le vamos a poner esta piecita de aquí. ¿Sí? Cerramos todo. Vamos a dejar abierto en la parte de acá para rellenar. Damos la vuelta y decoramos y está listo. Ahorita les voy a indicar cómo se cose, ¿no? Vamos a hilvanar primero la partecita, la piecita de la cara. Esta es la piecita más difícil de este molde porque tiende a no coincidir. Entonces es muy importante que cosamos desde este extremo hacia el centro. Rematamos y cosemos nuevamente desde este extremo hacia el centro. Primero urbanamos y luego pasamos la máquina. ¡Gracias! 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 están cocidas todas las piezas que hemos puesto el tricot y ahora le vamos le estamos estirando un poquito para que nos coincida exactamente con el tricot que cortamos ahora le vamos a hilvanar para luego pasarle la máquina con la pieza de la parte de atrás ya hicimos el hilván para sujetar el tricot con la pieza que hace de la carita del noel ahora le vamos a colocar la parte de atrás y vamos a pasar la máquina primero fijamos las telas con alfilercitos para que no se nos mueva ya cosimos hemos dado la vuelta y dejé abierto en la parte de acá unos 10 centímetros aproximadamente para poder dar la vuelta rellenar y vamos a decorar vamos a continuar con el otro cojín cosemos el otro cojín y luego decoramos los dos en conjunto sí para este cojín que es mucho más sencillo hemos cortado un cuadrado de 45 x 45 tanto en el tricot como en la tela polar o flits hemos cortado dos piezas del flit 45 x 45 y una pieza en tricot vamos a hilvanar primero para luego pasar la máquina cosiendo las dos piezas juntos una vez que hilvanamos el tricot con él la tela polar o flits le colocamos la otra pieza que va a ser esta va a ser por la parte de adelante y esta va a ser la parte de atrás le colocamos y vamos a pasar la máquina dejamos cosido solo este lado del cojín verdad porque ya habíamos hilvanado pusimos el tricot ahora vamos a centrarle la partecita de aquí entonces le dimos la vuelta esta tira mide de 10 centímetros y por el ancho del cojín que eran 45 centímetros entonces procuramos que nos quede centrado entonces si yo le doy la vuelta ahí asumiendo que aquí vamos a igual a comernos un centímetro medio centímetro entonces de aquí aquí me da 18 y de aquí aquí me da 18 estamos centrados ahora vamos a pasar la máquina ahora vamos a proceder a cerrar el cojín todo lo que es vamos a dejar un pedazo abierto para dar la vuelta en el bigote en el molde nos dice que son dos piecitas entonces cosimos por donde marcamos y vamos a cortar en la parte central le cortamos por aquí para dar la vuelta ahora para la nariz igual cortamos por donde indica el molde no y le vamos a hacer en puntada envolvente le vamos a carrujar un poquito no le cerramos le dejamos abierta vamos a marcar para poner el cinturón en este cojín entonces vamos a tomar en cuenta 12 centímetros para saber a qué distancia va a ir nuestra cinta entonces sería a partir de allí va la cinta 11 centímetros marcamos para hacer la primera presilla ya está marcado 11 centímetros a partir de los 11 vamos a poner la cinta para marcar la presilla para marcar la presilla tomamos en cuenta desde aquí hasta donde va a ir la presilla serían 8 centímetros y aquí marcamos 2 centímetros para saber cuál es el ancho de la presilla entonces estamos allí este es el ancho de la cinta y la presilla sería de 2 centímetros aquí en este lado estoy marcando con jabón con el jaboncito que reciclamos hacemos lo mismo en la parte de acá no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjanos un comentario. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos y nos estaremos viendo muy pronto. Un abrazo grande. Chao.